con los movimientos establecidos, los que nos marca la ley y el estado correspondientes y las facultades que tiene cada dirección y las que nos otorga nuestra ciudadana presidenta la alcaldesa de Malabro Amparano. Lo cual ahorita en una revisión que hemos hecho del departamento de alcoholes hemos encontrado unas desviaciones claras y precisas las cuales damos a conocer por estos medios de ustedes que han estado sobrepasando la autoridad propia de las que tienen facultades lo cual es una violación clara a los reglamentos y a los ordenamientos que tenemos en base a esos sustentos le hice el conocimiento